¿Cómo te va, Laubriano? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, contame lo que va a pasar este fin de semana. Sí, este sábado volvemos a Giles, después de organizar la gira de los eventos, y ya volvemos a Giles otra vez con los eventos de Deportes Electrónicos. ¿Cómo es la organización que ustedes tienen? ¿Qué abarca? ¿Cómo lo organizan? ¿Van por localidades? ¿Van por ciudades? ¿Cómo lo organizan? Sí, la idea es ir acercándolo a la región, ya sacarlo también un poco de Giles, a poder acercarlo a lo que estamos ahora, en la segunda sesión electoral, y en el futuro poder seguir creciendo, ¿no? ¿En dónde estuvieron ustedes, aparte de Giles, haciendo esto? Ya tuvimos dos eventos en Colón, dos eventos en San Nicolás, y el último que hicimos fue en Carmen de Areca. En Carmen. Van muchos chicos, ¿no? Lo presenciamos nosotros, ¿no? No solamente del lugar, sino que vienen de otras zonas también. Sí, sí, la verdad que últimamente con el acercamiento que hemos tenido estamos muy contentos, y en promedio, más o menos, estamos manejando entre 180 y 200 chicos por evento. Es muchísimo eso. Sí, la verdad que sí estamos, a donde estamos yendo el recibimiento y la convocatoria está yendo muy bueno, así que eso nos da ganas de seguir también. Laubiano, ¿y qué van a poder jugar? Tenemos cuatro modalidades, que son LOL, Free Fire, FIFA, Simulador Racing, y también sumamos Freestyle. Claro, eso te iba a preguntar, ya en la otra oportunidad hicieron lo mismo, ¿no? Se hace un evento de Freestyle también, casi siempre al finalizar, como último evento, ¿no? Claro, sí, ahí trabajamos en conjunto con los chicos de Freestyle de Jules, y nada, son más que nada ellos que están más dulce en la materia, ¿no? Sí. Los que cargan más de la organización. ¿Pero vienen otros pibes de otro lado también a hacer Freestyle? Sí, sí, vinieron de Luján, me parece, Mercedes también han venido, pero sí, la idea es en todas las disciplinas abrir la convocatoria a la zona. Siempre contamos lo mismo, pero es bueno reiterarlo, cuando hemos hablado con Facundo Ballesteros también, ¿no? La idea que ustedes tienen es que haya una reunión, que se junten y se conozcan y que empaticen. Más allá de estar sentado en una computadora, puede estar jugando con alguien que está, no sé, muy lejos tuyo, pero de esta manera es distinto cuando están juntos en una sala de juegos. Claro, la idea es esa, en sí, sí, son por ahí cosas nuevas en las que no hay, el ejemplo que ponemos siempre es el mismo, vos querés jugar al fútbol, cada cuatro o cinco cuadras tenés una cancha, y por ahí de hecho es algo que no encontrastan así, si bien está la opción de jugar cada uno en su casa y todo, la idea es sentar el espacio de encuentro, ¿no? Me parece una idea excelente. Bueno, esto va a comenzar a las 12 del mediodía, en la sede de Lacan, para acá en Maipú, 1276, entre Rawson y Urquiza, va a haber premios, dice acá, para los ganadores, ¿no? Sí, eso, pues ahí se define un poco más cerca de, diría, pero sí, siempre para el ganador de cada disciplina hay, y también hay sorteos a lo largo del evento. Muy bien, bien, ¿hasta cuándo se pueden anotar? La inscripción no la cerramos, está abierta hasta el mismo sábado a las 12, que es cuando arrancan las competiciones, pero es más, si no les dé el tiempo de anotarse y quieren llegar el mismo sábado, los anotamos en el momento también. Perfecto, si no, podés llamar al 11 50 95 6508, y si no, la página de ustedes, ¿no? La página de Instagram es el 6, por favor. Bueno, Laureano, gracias por estos minutos, seguramente va a ser un éxito, como vienen siendo estos eventos siempre, ¿no? Porque los chicos se copan mucho con esto y es un espacio de identidad para ellos y lo saben aprovechar muy bien. Bueno, muchas gracias y, nada, reiterar la invitación para el sábado, los esperamos a todos. Gracias.